que pasa.. lleva algo porque es pesa Ustedes siempre salen peleando en los videos Vamos al mismo lugar Y Diana vuelve al mismo lugar. ¿Diana? Ay, padre. Y ahí su seriedad. ¡Suscríbete al canal! Ay, padre. Y ahí suave. Y ahí suave. Y ahí suave. Alí, tú me estás grabando. Y ahí suave. Y ahí suave. Abre el tuyo a ver si tú lo vas a botar también. No, mi amor. Ay, Dios. Es que eso tiene como aire. Mira, eso está separado. El yogur de la cosa. Ustedes tienen que abrir eso. Ya casi lo botan también. Sí. Pero no lo boté, así que... Y ahí suave. Y ahí suave. No sé. No sé. Se explotó, mira la llana cayó. Cuidado, llana. Mira, yo tengo agua ahí. Corre, corre, corre. Dialogando. Dialogando. Ahora cayó allá. Eso está muy largo.